¿Qué es la Mesa Redonda? El tema de la imagen de las masas, pero desde cuatro puntos de vista. En primer lugar, entender cómo se están haciendo las imágenes de las masas, si tienen algún tipo de contacto de recuerdo de las imágenes de las masas terroríficas que se planteaban en la Revolución Francesa, en la Revolución Soviética, o incluso en la Alemania Nazi, esa masa que no piensa, que escapa de cualquier cosa, hasta qué punto esa recuperación de la idea de masa tiene una connotación revitalizante en el sentido benjaminiano del macronismo. En tercer lugar, queríamos también pensar si esas imágenes son absolutamente inocentes, es decir, si son inocentes hasta el punto de ser arbitrarias o están escogidas por algo y se escogen unas en lugar de otras. Y cuarto, yo creo que el punto más importante, el que va a dar más que hablar, o sobre el que esperamos discutir más, es la idea de que esas imágenes se producen desde dentro de las plazas, no desde fuera, no son imágenes que se hacen por alguien que no está participando. Entonces, ¿hasta qué punto esas imágenes han dejado de ser imágenes informativas para ser imágenes performativas, imágenes que actúan al mismo tiempo que los cuerpos que las hacen?